Este es un 2014 Infinity QX. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.